Liturgia de las Horas Domingo de la Quinta Semana del Tiempo Pascual Salterio 1 2 de Mayo Hora 9 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Reina el Señor allí donde ninguno ciñe corona que haya dado el mundo. Reina el Señor allí donde la vida sin lágrimas se río de delicias. Reina el Señor el compasivo siervo que en sus hombros cargó nuestro madero. Vive el muerto en la cruz, el sepultado y con hierro sellado y custodiado. Cruzó el oscuro valle de la muerte hasta bajar a tumba de rebeldes. Fingía que era suya nuestra pena y en silencio escuchó nuestra sentencia. Pero reina el Señor la tierra goza y ya se escuchan los cánticos de boda. Gloria al Señor Jesús resucitado, nuestra esperanza y triunfo deseado. Amén. Salmodia. Salmodia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salmo 125. Dios, alegría y esperanza nuestra. Cuando el Señor cambió, la suerte de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127. Paz doméstica en el hogar del justo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una bifecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura de la Carta a los Romanos 6, 4. Por nuestro bautismo, fuimos sepultados con Cristo para participar de su muerte. Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya, porque ya es tarde. Aleluya. Oremos, Dios nuestro, que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva. Protege con bondad a los hijos que tanto amas y concédenos por nuestra fe en Cristo, la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos.